Chef Lenore de la Cusine. Este pedazo de crema que he tirado en el suelo es tíeseo. Es arte abstracto esto. Creo que se cortó la crema. Bienvenidos a la Cucina del Cofre Hextech. Mi nombre es Hachitus y me acompaña la chef Lenore. Vamos a estar decorando pasteles o tortas, dependiendo de donde sean. Así que acompáñenos. Mira, yo tengo una inspiración muy grande el día de hoy y es tu cosplay de payaso. Bueno, ¿este qué, vas a quitarlo? ¡No! ¡Va a explotar! No, Nacho, mira. La crema nunca es suficiente. Tienes que ponerle así a los lados, así, mira. ¿Este hago así? Esta es tu nariz. O sea, me falta un poco de relleno acá. Déjame cocinar. ¿Esto lo puedo chupar? Ya, van a ser tus ojitos. ¿Este para mí? Voy a poner tus ojos acá. Este para el pastel. Y voy a poner tus cejas. ¡Ey, te está quedando muy bien, eh! Gracias. Soy la chef Lenore de la Cucine. Sí. De la El Cielo. Te está quedando muy bien. Y estas son tus mejillas. Estoy muy contento con lo que logré con la crema, eh. Vamos a ponerle más porque tampoco nunca es suficiente. ¿Qué es eso? Es arte abstracto esto. Lo importante es el sabor. ¿Quién va a ser campeón de la El Cielo, no? Ojalá, Energy. Bueno, vamos a poner estrellitas. Así es como un... Dos cejitas. Energy va a ser el campeón de Energy, ¿es? No, ojalá fuera Energy. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto le van a...? Porque todo el mundo diría, ¿qué pasó aquí? ¿Pero por Winner Bracket o...? Eh, por Winner. Imagínate que ahorita saquen a Cloud9. La cereza va al final porque es la cereza del postre. Esto tiene que ser muy sutil porque se puede derramar y no queremos que se derrame. No queremos derrames. Honestamente, este es el cofre hashtag más tranquilo en el que he estado. Sí, es muy lindo, ¿eh? Uy. No se ve muy apetitoso, pero... La verdad, no. Pero funciona. Perfecto. Encima, estas son del color de Cloud9. El futuro campeón de la LCS. La verdad, me sorprendió mucho Energy. No esperaba tanto. Igual en Guardians pensé que venía un poquito más fuerte. Siento que como que... Pero lo de Energy no es sorpresa. Sí, es sorpresa. No. Tranquila, Leno. Despacio. Me asusté. A ver, Leno, mostrarnos cómo quedó tu pastel. ¿En qué te inspiraste? La inspiración de mi pastel fue payasitos. Me gusta la boca. Tiene cabello azul. Eran las cejas, pero me pasé. Y está sonrojado, ¿eh? Porque está muy feliz. Porque le gusta mucho la LCS a payasitos. Es medio como un plato espacial, por decirlo de alguna forma. Está toda la decoración de las luces de Cloud9. Porque es un equipo que tiene muchas luces, a diferencia de otros que, bueno. Un buen colchón de crema. Tenemos la sombrilla para demostrar que es la LCS Fresh, justamente. A mi pastel le falta el toque. Y bueno, vamos a ponérselo. Mirá. Ahí va. Ahí está. Prendemos las velitas para que llegue Energy. Sí. Que lo cumpla feliz. Lo acompañas con una estrellita. Qué bien te quedó el bizcochuelo, ¿eh? Y bueno, terminando de decorar los pasteles, hay que empezar a sacar los retos del cofre hashtag. Porque esta semana también vamos a tener cuatro días de transmisión. A ver. Vamos a arrancar. A ver qué es. ¿Verdadero o falso? Este. Este se ve poderoso. Este es. Atínale al precio. Ay, atínale al precio. Vamos por este. Uy, este es buenísimo. Díganlo con mímica. Este va a estar demasiado bueno. Y toca el último. Este. Craffer narra como si tuviera 30 años más. O sea, como 80. Si quieres ver estos retos cumplirse, no olvides sintonizarnos. Jueves, viernes. Sábado y domingo. Por los canales de la LLA. Ahí nos vemos. Adiós. 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 Adiós.